A ver, Susan, ten cuidado. Ahora que aprendiste a subirte a la cama, debes tener cuidado con caerte. Te gusta, ¿verdad? Te gusta hacer travesuras cuando mamá no te está mirando. Ven, ven aquí. Ay, ya va, ya va. Espera, espera, que tengo mucho trabajo por hacer. A ver, sí, sí. Ok, ok, ya terminé todo. Está bien. Ok, como a las dos me tengo que volver a conectar, porque al parecer tendré que salir de viaje, pero espero que no, porque también se me hace mucho difícil con quién voy a dejar a la niña. Puedo dejarla con Simba, pero el problema es que Simba también trabaja. Ay, Dios mío, está tan difícil esto, Susan. Vamos a cambiarte. ¿Qué es? ¿Te ensuciaste esa ropita, Susan? La pequeña más hermosa de mamá. Ok, a partir de aquí vas a ir caminando. Quiero mirarte porque estás aprendiendo muchísimo. Mamá está muy orgullosa de ti. Ups, no pasa nada. Vuelve a levantarte. ¡Esta es mi pequeña! Muy bien, la estás haciendo maravilloso. Ahora espera, que te voy a buscar toda la ropita. A ver, ¿te quieres colocar esta? No, está bien, está bien. Esa no. Ok, ok, guardamos esta. A ver, ¿te gusta esta? ¿Esta quieres? Dios mío, ¿en qué momento creciste? Ahora escoges tu propia ropa. Entonces, esta va a ser la ropa que te colocaremos. Esta entonces le gustó a mi Susan. Vamos a limpiarte primero y luego te vamos a vestir. Pero, ups, quédate tranquila. Ay, Susan, me pones tan nerviosa. Ok, vamos a pasarte un trapito por tu carita, por tus manitos y estás limpiecita. Vamos a ponerte esto. Muy bien, qué hermosa te ves. Te gusta, ¿verdad? Ok, esta ropa va para el cesto de la ropa sucia. Ok, ven aquí con mamá. ¿Tu nuevo biberón? ¿Qué te parece? ¿Te gusta? A ver. ¿Te vas a dormir así tan rápido? Bueno, ya se acabó. ¿Quieres más? Bueno, vamos a la cocina. Ya va, Susan. Espérate un momento. Tengo que ver si me han escrito en el trabajo. Ok, a ver. ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Cómo me van a avisar a esta hora? ¿Qué hora es? Es súper tarde. ¿Cómo me van a avisar que me tengo que ir de viajes ahora? ¿Qué hago? ¿Con quién voy a dejar a Susan? Ok, déjame pensar. Voy a llamar a Simba. ¿Aló? ¿Hola, Simba? Sí. ¿Sabes que tengo un problema en el trabajo? Me han dicho que me tengo que salir de viajes por negocios de trabajo. Sí, eso estaba pensando yo también. Tenemos que dejar a Susan con una niñera. Ok, está bien. Me voy a comunicar con una agencia de niñeras. A ver. Ay, Susan. ¿Tienes sueño? Voy a acostarte a dormir un momento. Ok, ahora con Susan dormida puedo llamar a una agencia de niñeras. Pero voy a buscar a ver... No, esta no. Ay, no me atiende nadie. Ya tengo que salir rápidamente. Me falta 20 minutos para salir y que el tren me deje. Dios mío, ¿cómo me van a comprar ese pasaje tan pronto? ¿Esta gente cree que yo no tengo familia? Voy a llamar a alguien. Sí, buenas. Ok, ¿me estoy comunicando con la agencia de niñeras? Sí, necesito contratar una, por favor, para mi pequeña. Ella tiene... Un año. Ok, sí. Sí, sí, perfecto. ¿Qué? ¿Qué? ¿100 dólares la hora? No. Dios mío, esta gente cree que yo soy millonaria o qué. Ay, bueno, voy a buscar otra. Buenas, quiero contratar a una niñera. Sí, por favor, para hoy mismo. Necesito que me cuide a mi bebé durante una semana. Ok, sí. Correcto, sí. En 20 minutos necesito que esté aquí. Muchas gracias. Ay, qué alivio. Por fin voy a hacer maletas mientras Susan está dormida. A ver... Ok, ya tengo mis mopitas para quitar mi maquillaje. Y... Tal que me queda este peinado. Creo que me voy a ir así. Tengo que ir súper elegante. Entonces, esta ropa es la conveniente y la adecuada. Ahora voy a meter estas chaquetas. Estos pantalones. Y... Creería yo que... Esta otra camisa con este pantalón. Listo. Ah, no tengo pijamas. Voy a meter pijamas para la noche. Me voy a quedar una semana. Dios mío, una semana lejos de mi pequeña. Pero bueno, esperemos que ya pronto llegue la niñera. Oh, están tocando el timbre. Voy a ir a ver. Hola, ¿tú eres la niñera? Hola, sí. Mi nombre es Camila. Y vengo a cuidar a su bebé. Muchas gracias, muy amable. Bueno, ella está dormida ahorita. Yo estoy haciendo maletas y te voy a dar las indicaciones, por favor. Está bien. Esperaré aquí. No, no. Pasa adelante. Ven, puedes sentarte en la sala. ¿Quisieras tomarte un poco de agua? Bueno, está bien. Debo confesar que tengo un poco de miedo. Jamás en la vida había dejado a mi pequeña con alguien desconocido. Pero bueno, al parecer es una buena chica. No creo que pase nada. Aquí tienes. Muchas gracias. Bueno, voy a seguir arreglando maletas. Y en un momento ya bajo. Espera aquí un segundo. Qué difícil es dejar a tu bebé con una persona desconocida. Pero bueno, nada la toca. Tenemos que irnos de viaje. Ah, se me iba a quedar lo más importante con lo que trabajo. La laptop. Sí. No sé cómo iba a trabajar. Ok, ahora estoy lista, Nala. Estás lista, preparada para este viaje de negocios. Voy a buscar a la chica para darle todas las indicaciones con Susan. ¡Guau! ¡Es hermosa! Shh. Ay. ¿Puedes hacer un poco de silencio? Es que si se despierta... Si la despertamos, se despierta de mal humor. Oh, disculpa. Ok, ahora sí. Ven aquí. Susan, toma la siesta una vez al día. De una hora, aproximadamente. Si pasa una hora, debes despertarla. Porque si no, en la noche no dormirá. Simba, mi esposo, llega a las 8 de la noche. Así que estarás sola durante todo el día con la bebé. Por favor, cualquier emergencia que tengas, comunícate conmigo. Acá tenemos los pañitos para limpiarla. Susan ya no usa pañal. La debes llevar al baño. También la debes bañar diariamente y cambiarle su ropita. Acá tienes ropa. Y por aquí tienes más ropa. Por favor, mantén todo limpio y ordenado. Y dale de comer cada dos horas. También debes hacerle alimentos sólidos. No solamente biberones. Susan también come frutas, verduras, sopita, pollo, pastita. Todas esas cosas. Oh, está bien. Sí, antes de venir me dieron las indicaciones. Wow, qué hermosa habitación tiene su bebé. Sí, y me encanta mantenerla organizada. Entonces, bueno, ¿cuál es tu nombre? Camila. Ok, Camila, un placer conocerte. Entonces me puedo ir tranquila. Y por favor, cuida a mi bebé. Cualquier cosa te comunicas conmigo. Ahí te dejé la libreta con los números de Simba, mi esposo. Y los números míos. No se preocupe, todo estará bien. Cuidaré muy bien a su bebé. Muchas gracias. Entonces nos vemos en una semana. ¿Qué estará haciendo mi pequeña? Estar de viajes y lejos de ella no es lo mío. Este lugar donde me estoy quedando es maravilloso. Bueno, voy a ver las cámaras de la casa. A ver cómo está Susan. ¿Qué es esto? La niñera le está dando a Susan cereal. Pero debería de almorzar. Dios mío, me va a dar algo. Dios mío, Susan está eléctrica. La niñera ahora le va a dar gaseosa. No puede ser. Ay, Dios mío. Se ha regado la gaseosa en su ropita. Y la niñera se está riendo. No, no, ¿qué es esto? A mí me va a dar algo. ¿Qué hace la niñera en mi habitación? ¿Será que me va a robar? Ay. ¿Y dónde está Susan? A ver, ¿dónde están las demás cámaras? No puede ser. Susan está jugando con la lata de leche. ¿Y ahora qué va a hacer? Ah, Dios mío. Deja mis cosas. ¿Por qué está usando mis cosas? Y él le ha dado permiso. No, qué abuso, Dios mío. Voy a tener que llamar a la agencia de niñeras y darles un súper reclamo. Mis zapatos nuevos. Ya basta. Ya basta. No, no. Yo tengo que irme de este viaje. Me va a dar algo. Yo necesito irme ya mismo a mi casa y cuidar a mi hija. Por fin ya estoy en casa. ¿Buenas? Hola, ¿cómo está mamá? Eh, Camila, quería hablar un segundo contigo. Vamos, Susan, jueguele el arenero un rato. Dígame, señora. Toma asiento. Te estuve viendo por las cámaras y la verdad no me gustó tu trabajo. Le diste de comer golosinas a la niña antes del almuerzo. Y también le diste gaseosa. Jamás en la vida le he dado gaseosa. Y algo que me enojó muchísimo es que ¿cómo es posible que te hayas puesto mi ropa? No, no puedes hacer eso. No puedes colocarte ropa de personas que no conoces. Lo siento mucho. Es que yo soy muy pobre. Y cuando vi las cosas que usted tenía, me provocó ponérmelos, pero le prometo que lo dejé ahí. No toqué más nada. Y a la bebé le quise dar muchas cosas que a mí jamás me dieron. Oh, lo siento. No sabía. Es que no te conozco y se me hizo súper extraño que hicieras esas cosas. Eh, lo siento. Yo también disculpa por hablarte de esa manera. Por favor, no se vaya a quejar en la agencia de niñeras. Necesito el trabajo. No te preocupes, pero si te volvería a contratar, porfa no hagas esas cosas porque me incomoda un poco. Está bien. Mil disculpas. Al parecer, Susan, quiero estar contigo. Sí, nos divertimos muchísimo. Bueno, lo siento, Camila. Eres bienvenida en mi casa. Para la próxima vez te estaré llamando.